Otra vez, Vuoto anuncia plan vial. En el transcurso de la mañana de hoy, en conferencia de prensa, el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, volvió a realizar el anuncio de trabajos relacionados con la obra vial. Los trabajos comenzarían en el mes de octubre y se extenderán hasta abril. Ya lo había anunciado en septiembre de 2016, luego en diciembre, luego en enero de este año. Vuoto dijo que este ambicioso plan se logra mediante un enorme esfuerzo y solicitó a la ciudadanía tener paciencia, porque los trabajos harán que la ciudad esté prácticamente sitiada. Los vecinos de Ushuaia padecen desde hace mucho tiempo el estado de las calles y los inconvenientes al momento de transitarlas. Así como lo dijo en el programa La Puerta Abierta, dijo que Ushuaia tiene 1.500 cuadras asfaltadas y que hay que reparar 270. Ushuaia tiene 1.500 cuadras asfaltadas, de las cuales 276 están devastadas y hay que reparar. ¿De cuántas cuadras? ¿De 1.500? De 1.500 cuadras. Sí. En estas 276 cuadras nosotros ya tenemos con pliego licitatorio 157. Que es aproximadamente un 20% está destrozado entonces. Sí, un 18. Un 18%. 18% de la ciudad tenemos que reparar. Por otro lado, afirmó que las obras van de 60 a 90 días. Nosotros vamos a iniciar, la mayoría de las obras van de 60 a 90 días. Sí. Nosotros hemos definido hacer parte en asfalto y parte en hormigón. En asfalto también teníamos el problema de la deuda con las empresas. Nosotros seguimos debiendo como municipalidad 35 palos. 35 millones de pesos a cada empresa. ¿Por qué después de los anuncios del 2016 no están concretadas las obras? El intendente de Ushuaia continúa anunciando obras de pavimentación. Mientras tanto, los vecinos aguardan soluciones. ¿Qué opinás del estado de las calles? Un desastre. Un desastre. Es que va a un pozo, agarra cinco. Ayer rompí la cubierta el domingo. Así que si la pueden arreglar, por favor, que se pongan las pilas del intendente. Y es difícil, sí, sí. Hay sectores que después del deshielo este que está pasando, cuando pasa el agua, digamos, se mete mucha tierra, aparentemente agua, y se levanta lo poco que estaba arreglado. Y bueno, se complica andarse. Yo ya tengo el tren delantero destruido, lo tengo que hacer ahora. Así que venimos mal.